Pilar Gordo es psicóloga clínica, investigadora, columnista, conferencista internacional y escritora. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales. Actualmente es presidenta de la Fundación Cáncer Vida, que ayuda a enfermos y familiares que transitan por este camino. En su conferencia sobre la intuición, Pilar nos invita a no traicionarnos, a estar conectadas con nuestra intuición, creer en eso que nos palpita, que se repite y que tenemos que escuchar. Hola, ¿cómo están? Soy Pilar Sordo, psicóloga chilena. Hago conferencias, escribo libros, hago investigaciones, acompaño gente en procesos de muerte. Soy mamá de un hombre de 31 y una mujer de 29 que acaba de cumplirlos. Vivo en el sur de Chile y mi vida funciona moviéndome, peregrinando. Siempre he dicho que soy una peregrina. Y estoy muy, muy contenta de estar pudiendo compartir contigo este día que hay que conmemorar del Día de la Mujer, donde vamos a revisar lo femenino. Y mi aporte, mi pequeño aporte en este espacio, dentro de toda la gente que seguramente estás escuchando, es contarte una frase que descubrí en mi proceso de terapia, con mi terapeuta, a finales del 2022, donde cerramos el año dentro de un proceso terapéutico y donde apareció una frase que en realidad acuñamos las dos, por cosas que yo había vivido el 2022. Esas cosas que viví el 2022 fue, bueno, mucho trabajo, tuve que reinventarme una vez más. Mi vida ha sido muy acontecida, he tenido un sinfín de experiencias desafiantes a lo largo de mi vida. Y dentro de esa reinvención que fue el 2022, pospandemia, con un duelo de vivos gigante que tuve que experimentar, me traicioné muchas veces. Yo estuve muy enferma el año pasado. En realidad esto partió el 2021, con dos alteraciones cardíacas importantes que me produjeron una inflamación muy grande en mi cuerpo, que gracias a Dios hoy va en descenso. Y aprendí producto de ese tema de salud, al cual agradezco profundamente, que tenía que, en serio, porque lo he intentado otras veces, de hecho tengo un libro que se llama, dentro de los 13 libros que he escrito, tengo un libro que se llama Oídos Sordos, un poco para reírme de mi apellido, pero al mismo tiempo también para homenajear la falta de cuidado de salud que tuve en otro momento de mi vida. Siempre por darle a los demás más de lo que me doy a mí, que fue la misma causa que me enfermó pospandemia. Llegó un momento en el que contuve casi 800 procesos de duelo y de acompañamiento de muerte casi en 15 días. Era imposible que mi cuerpo no reaccionara a eso, ¿no? Entonces aprendí que tenía que escuchar mi cuerpo y tenía que escuchar mis emociones y mi intuición, sobre todo mi intuición. Hubo unos tres o cuatro episodios durante el 2022 en el que no lo hice, en que no me escuché, en que yo sabía, mi alma sabía que no tenía que hacer determinadas cosas. Una conferencia fue en un momento, en otro fue un viaje y lo hice. Lo hice por el deber ser, lo hice por el cumplir, lo hice por la exigencia que en mí es muy grande hacia mí misma. Y el cuerpo me lo cobró, mi salud y mi estado emocional me lo cobró carísimo. Entonces, con mi terapeuta en la última sesión del año, acuñamos una frase que es la que me hizo hablarte de esto en este día tan especial. La frase es que tengo que, o elijo, en realidad esa es la frase exacta, elijo no traicionarme este 2023. Y esa es la frase. No me quiero traicionar este 2023. Pase lo que pase, caiga quien caiga, porque la única que no tiene que caer esta vez soy yo. A la única que de verdad tengo que cuidar es a mí. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque hay temas en el mundo de lo femenino que todavía están muy, muy atrás, que están atrasados en nuestro proceso de sanación. Uno de ellos es el tema de la intuición. Quizás uno de los daños más grandes que causó el modelo patriarcal en nuestras vidas dentro de lo femenino y particularmente quizás unido con, no me gusta decirlo así, pero es claro cuando lo, se entiende cuando lo digo, frente al modelo judeo cristiano, fue habernos cortado la intuición. El mundo masculino siempre supo que nosotras éramos brujas. nos quemaban en las plazas por eso. Y de alguna manera ese mundo masculino tal vez en esos tiempos intuyó que si nos daban poder para escuchar esa intuición, esa información que sale de aquí, que sale de esta parte de tu cuerpo, ese pálpito que te dice cosas. Tal vez ellos intuyeron que nosotras íbamos a tener demasiado poder en el mundo y eso era peligroso. Estábamos teniendo en esos aquellos tiempos demasiada información del planeta, de lo que estaba pasando y cuando escuchábamos esa voz éramos tildadas de locas. Muchas mujeres murieron escuchando su intuición, escuchando esa voz interna porque era peligrosa para el mundo masculino. Entonces nos cortaron el cable, como digo yo, el cable que viene como desde arriba, que entra por lo que podríamos llamar el chakra corona, pasa por el chakra garganta y llega el chakra corazón, pasa por el tercer ojo. Ese tercer ojo, ese tercer ojo, que es el que está mayoritariamente bloqueado en estos tiempos, se bloqueó, se cortó. Y se cortó y nos dijeron un mensaje a cambio de eso. Nos dijeron no escuchen esa voz, no lo hagan. Escuchen la mente. Nosotros, lo masculino, les vamos a decir cuando estén equivocadas o no en esa voz interior. Entonces puede pasar o te puede pasar que estés absolutamente convencida que algo pasa en el mundo de tu pareja, que te está siendo infiel, que está alejado, que tiene un problema que no te ha querido contar, que lo ves distante, extraño, que sientes una energía rara en la relación. Y tu mente automáticamente te dice, no seas tonta, no pasa nada, estás loca. Más aún si se lo cuentas a él y le dices, ¿sabes qué? Te percibo extraño, algo te está pasando. Él va a decir también, no, nada, no me pasa nada, si es tradicionalmente masculino. ¿Y qué ocurre al final de la historia? Que algo sí pasaba, que sí tenías razón. Esta sensación de que algo pasa con mi hijo, que estoy lejos de mi mamá y amanecí pensando en ella todo el rato, o de repente te puede pasar con alguna amiga o amigo que la tienes o lo tienes acá en tu cabeza todo el rato y dice, uy, algo le pasa, pero no debe pasar nada, si no hay noticias, son buenas noticias. Frase muy estipulada y que nos hace desconfiar de aquello. Y te voy a poner un ejemplo clásico de cómo lo femenino es más perceptivo o tiene más facilidad para percibir lo energético que lo masculino. Y hablo de lo femenino y no hablo de mujeres, ¿no? Porque también hay hombres que tienen este tercer ojo súper activado y estimulado y que por lo tanto también tienen que trabajar sobre todo lo masculino, que ahí sí que es más castigado el valor de esa intuición como una fuente de sabiduría o de conocimiento. Imagina que yo estoy con una pareja. Aparece un tercero que viene, se acerca a nosotros dos. Mi pareja conoce a ese tercero, yo no. Y empieza una conversación entre los tres. Ese tercero se va. Mi pareja me pregunta, ¿qué te pareció? Y yo digo, sí, simpático. Él, mi pareja, percibe que no estoy demasiado convencida con el personaje y me dice, pero ¿por qué tan dudosa? Es un súper tipo. De hecho, estamos pensando contratarlo en la organización porque nos parece un tremendo aporte. ¿Por qué dudas tanto? Y ahí aparece una clásica frase femenina. Mira, no sé qué es. No me preguntes qué es. Pero hay algo, seguramente te debes estar sonriendo. Hay algo que no me cierra. Hay algo que no me gusta. No sé qué es. Pero hay algo que no, no cuaja. No me cierra, no pasa el tiempo. Y esa persona comete un error o falla a mi pareja. Y nosotras tenemos que decir la clásica frase después de estos acontecimientos que es, te lo dije. Ese, como tantos otros, es un ejemplo de una mujer, en este caso, o de lo femenino, conectado con la intuición, que hizo el clic, que es como, será como colocar el cargador del celular, que hace un clic y conecta. Bueno, mi primera invitación para no traicionarte es estar conectada con tu intuición. Es creerte, creer en eso que te palpita, que se te repite, que observas una y otra vez en ti. Que algo pasa en tu vida que tienes que escuchar. Eso como primera forma. Cree en ti, no dudes. Cuando la información venga de acá, mira, de la cabeza casi duda siempre. De tus emociones depende. Porque muchas veces esas emociones tienen la misión de ser complacientes o actuar desde la culpa. Que son dos compañeros de viaje que tenemos permanentemente en nuestro amor propio. El ser complaciente y el ser culposo. Y desde ahí, esos pensamientos actúan o generan emociones que no son tan certeras. Del cuerpo no dudes nunca. Nunca. El cuerpo codifica en forma maravillosa tus pensamientos. Y por lo tanto te está entregando información permanente. Acuérdate que uno siente como piensa. Por lo tanto, si tú quieres cambiar tu forma de sentir, necesariamente tendrías que cambiar tu forma de pensar. Supongamos que no estás contenta con los resultados que tienes en este minuto en tu vida o en las situaciones que estás experimentando. Si esos resultados no te gustan, es porque hiciste algo de acuerdo a tus emociones. ¿Cierto? Si hiciste algo de acuerdo a tus emociones, es porque eso está gobernado por un pensamiento. Entonces, si quieres cambiar los resultados, tienes que hacer el camino al revés. Tienes que cambiar tus pensamientos para que cambies tu forma de sentir. Eso te lleve a hacer algo diferente y tus resultados sean distintos. Entonces, aplicar la gran frase de locura de Einstein, que ser loco es intentar obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Por eso que para no traicionarte y usar esta frase que es mi mantra casi durante este 2023, escucha tu intuición, escucha tu cuerpo. Pregúntate si los resultados que estás teniendo son los que quieres tener y si no vas a tener que hacer ese viaje hasta llegar a tus pensamientos. Y probablemente, seguramente, te vas a encontrar con creencias tremendamente limitantes que te obstaculizan el obtener los resultados. Entonces, hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y esa es la segunda forma de no traicionarte, estar muy, muy atenta y atento a tus pensamientos. Y les voy a poner un ejemplo. Me llama un día mi secretaria y me dice, hay una charla en un lugar X de Argentina que quieren que vayas. Yo conozco ese lugar, he estado muchas veces ahí. Pero para llegar ahí, tengo que tomar un avión, Santiago, Buenos Aires. De ahí seguramente un auto o otro avión para llegar a un lugar cercano y de ahí auto para llegar al lugar de la charla. Una de las cosas que más me han pedido los médicos es que no me desgaste físicamente. Y recuerdo que cuando ella me dijo, porque incluso pagaban muy bien la charla, mi panza se apretó y dije, ya, ok, bueno, sigamos avanzando. No pasaron ni dos segundos y yo dije, no voy a ir a ese lugar. No, todo mi cuerpo me está diciendo apretado, se apretó entero. Todo mi cuerpo me está diciendo que no. Mi cabeza me decía, pero si tú vas a poder. Si tú puedes, siempre has podido. Mis emociones me decían, qué rico, porque así avanzo más rápido en el pago de mis deudas. Pero mi cuerpo me decía, por ningún motivo, no lo tienes que hacer. Y había una voz acá adentro que me decía, no te traiciones. No te traiciones, confía. Que van a salir otras cosas, confía. No te traiciones. Y me salté, pegué el salto y dije, no voy a ese lugar. Ok, me dijeron en la oficina. Se anuló. Así te podría contar muchos, muchos ejemplos de autotradición. Durante mucho tiempo yo tuve mucha ansiedad, producto de carencias emocionales, producto de mi historia. No te voy a aburrir con eso. Y tenía mucha predisposición a comer azúcar, como una especie de, ¿de qué será? De anestesia. Frente a lo que estaba viviendo o experimentando, puede ser. Hoy, como azúcar, pero en infinita cantidad menos y además tremendamente consciente. Por ejemplo, no como azúcar si estoy triste, si tengo algún enojo, si estoy asustada o ansiosa. Solo me permito comer algo de azúcar cuando estoy muy contenta. Como un signo de celebración tal vez, pero que ha ido disminuyendo. Sobre todo además porque el azúcar inflama y va en contra de mi tratamiento, ¿no? Pero lo hago consciente. Y aquí está el tercer elemento para que no te traiciones. La conciencia. El darte cuenta de ti. El tomar conciencia de ti. El mirarte, el observarte, el pausar. El tener la tranquilidad de que al estar te observando, estás siendo congruente contigo, con lo que quieres hacer. De conciencia, por ejemplo, del lenguaje. Yo ahora en estos momentos estoy en un trabajo maravilloso y muy divertido, muy divertido. Que es eliminar los no. A excepción, por supuesto, que ya te voy a hablar de eso. De cuando ese no tiene un mecanismo autoprotector y forma parte de tu amor propio, ¿no? No. Pero esos no, que son muletillas, que son furcios, que son hábitos cotidianos. Estoy siendo muy consciente de eliminar. Y me he reído mucho con eso. Así también cambiando los tengo por los elijo. Los tengo por los quiero. De alguna manera cambiarlos de esta sensación de estar todo el tiempo como mandatada. A hacer cosas en vez de decir, voy a decidir, decido hacer algo. Por eso que la conciencia es clave. Ahora, ¿cómo nos hacemos conscientes? Estando en el presente, lo que más puedas, con respiración consciente, preguntándote dónde estoy y qué estoy haciendo. Y trabajando la lentitud. Haciendo todo lo más lento posible. Para que tu expansor de conciencia, que es la lentitud, que te permite captar tus sentidos, te permite ver los cuatro elementos del mundo, el aire, la tierra, el fuego y el agua, que te permite expandir tu conciencia, te va a permitir estar alerta. Y por lo tanto, si estás alerta y estás despierta, entonces vas a poder tener mayores elementos para no traicionarte. La conciencia quizás es el gran elemento de este siglo. Hay muchos seres, y me incluyo, que estamos despertando en esa conciencia. Que cada día avanzamos un pasito, otros días retrocedemos cinco, en estar conscientes de nuestras decisiones. ¿Me quiero comer un paquete de papas fritas? Me lo como, conscientemente. Pero no tengo la sensación de haberme comido un paquete de papas fritas y después darme cuenta y decir, ¿para qué me lo comí? Si yo no quería. Si de verdad fui como arrastrada por la ansiedad, por la soledad, por el aburrimiento, por distintas cosas, y terminé dándome cuenta que tenía las papas fritas en la boca y no quería. Conciencia. Decisiones conscientes. Para que puedas asumir la responsabilidad cuando tomas conscientemente decisiones que no te gustan o de las cuales te arrepientes después. O conciencia para felicitarte porque tomaste decisiones que apuntan hacia tu paz. Otro elemento que te va a llevar o que te puede contribuir, el cual, por supuesto, todos estos elementos yo los estoy trabajando y los seguiré trabajando todo este año para no traicionarme, es la expresión de emociones, es el poder decir lo que sientes, cuándo lo sientes y de la forma en que lo sientes. Si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de reír, ríe, si estás asustada o asustado por algo, ten la capacidad de poderlo expresar, si estás molesta o molesto, también lo puedes decir de una u otra forma. El poder expresar lo que te pasa te va a permitir estar como desocupada, eso, desocupada por dentro, livianita, con la sensación de que todas las noches te acuestas habiéndote escuchado, no solamente en tu intuición y tu tercer ojo, sino habiendo escuchado tu cuerpo, habiendo escuchado tus emociones, tus pensamientos y habiendo dicho para que estés livianita todo lo que pasa o sientes dentro de ti. Todos estos elementos que te entrego para que no te traiciones, tienen que estar enmarcados dentro de tu planificación diaria, tienen que tener un orden, tienen que ser desarrollados desde la fuerza de voluntad, desde esa fuerza de voluntad que te permite ir paso a paso. La voluntad es un músculo que se entrena de a poco, que no se entrena de a 400 abdominales en un día, se entrena de a 10, pero es que puedo más, Pilar. Sí, no importa, aplica a 10. Para que no tengas dolor muscular, para que al otro día puedas hacer 10 más. Vas a llegar a los 400 y después no vas a dejar de hacer ejercicio. El ser compasiva contigo es otro elemento clave para no traicionarte. Y eso pasa necesariamente por desarrollar actos de amor propio. Palabra que hoy día todavía está asociada al egoísmo, cuando es todo lo contrario. No existe ninguna forma más real de poder amar a los demás en forma sana y libre que amándote tú. No existe. Porque si no te amas lo suficiente, todas las relaciones que vas a establecer van a ser desde la carencia, desde el miedo, desde el apego. Y cuando uno ama desde ahí, pide, exige, necesita retribución. Cuando yo estoy cubierta, cuando yo me amo, cuando me felicito, cuando me enternezco con las cosas hasta ridículas que puedo hacer, amo porque quiero amar, digo porque quiero decir, porque de una u otra manera estoy libre de refuerzos. Qué rico que a uno le digan gracias o digan, tú digas, entregues algo y te lo retribuya. Maravilloso. Pero no porque sea necesario, sino que porque sea placentero. Y ese amor propio que es mucho más que la autoestima, porque la autoestima la podríamos calificar como con dos dimensiones. Autoconocimiento, que es saber quién eres. Y autoaceptación, que es aceptar tus luces y tus sombras. Y amarlas tal cual como vienen y como son. Tratar de que esas sombras vayan sanando o se noten lo menos posible y que tus luces irradien cualquier espacio en el que estés. Hasta ahí podríamos decir, me caigo bien. Y podríamos encajar dentro del concepto de autoestima. Pero para llegar al amor propio necesitamos otras dos más, que son muy complejas y son un camino de vida, que es el autocuidado y la autoprotección. Por eso te decía que este entrenamiento en el que estoy en el no, no incluye la autoprotección, porque en la autoprotección hay que poner límites. Hay que cuidar tu cerco emocional. Hay que aprender a decir no. No, no quiero. No puedo. No sé. No estoy dispuesta. Y hay que cuidarse. Cuidarse físicamente, emocionalmente, mentalmente, energéticamente y espiritualmente. Cuando esas cinco áreas de autocuidado están cubiertas y todas las noches te preguntas si fuiste capaz de cuidar esos espacios, quiere decir que seguramente no te traicionaste durante ese día. Si hubo alguna de esas cuatro o cinco en realidad que tambalearon, algún gesto de traición hacia ti hubo porque a lo mejor te ganó esa emoción, ese pensamiento, ese no escucharte. Y hubo algún gesto de traición. Pero ¿sabes qué? No importa. No importa nada. Si te traicionas un día, ya al día siguiente vas a tener la hermosa oportunidad de no hacerlo. Siempre hay que entender que el tránsito es diario. Empieza cuando despiertas, que ojalá agradezcas despertar, y termina cuando te duermes, que ojalá registres por lo menos diez cosas que tengas que agradecer durante el día. Ahí terminó. Mañana, si es que tenemos el lujo de despertar, va a haber una nueva oportunidad para que no te traiciones, para que no te autoengañes, para que no te mientas. Muchas veces hay gente que me dice, ¡ay, es que yo no miento, Pilar! ¿Y cuánto nos auto-mentimos? ¿Cuánto nos mentimos a nosotros? ¿Nos engañamos sintiendo que somos a lo mejor más fuertes de lo que somos? ¿Y no somos capaces de mostrar nuestra maravillosa vulnerabilidad? ¿Cuánto nos traicionamos sin que el resto se dé cuenta? ¿Cuántos fantasmas hay? ¿Cuántas preocupaciones que tenías la semana pasada no ocurrieron? ¿Y te sobrepreocupaste en vez de ocuparte de ti? Hay mucho, mucho por aprender, para no traicionarse. Yo estoy en ese camino y por eso quise compartirlo contigo, porque he tenido que tomar decisiones que no son fáciles, desde muchas aristas y desde muchas visiones, pero que me están llevando a sentir que, por lo menos hasta hoy, que estoy grabándote este pequeño regalo, voy bien, voy avanzando bien. Mi mayor temor es que yo amo lo que hago y tengo miedo de que me agarre la máquina y que pierda noción de mí en algunas decisiones las que sin duda me van a llevar a traicionarme. Entonces, estoy muy alerta de ir paso a paso, de que no me agarre la máquina, de que nada me apure, porque si algo me apura, dejo de escucharme. Y si dejo de escucharme, lo que siento no es adecuado y por lo tanto lo que voy a hacer tampoco. Entonces, te quiero dejar esta invitación a que seamos cómplices este año de no traicionarnos. A ver si al final del año lo hemos logrado la mayor parte del tiempo. Seguramente va a ocurrir en algún momento. Y está bien. La vida está mucho más compleja de lo que parece. Pero quiero que por lo menos lo intentemos. Quiero que intentes trabajar tu amor propio en esas cuatro dimensiones. Quiero que te escuches, que estés alerta y que por sobre todas las cosas trabajes tu luz y tu conciencia de lo que eres. No de lo que te dicen que eres, no de lo que haces y por supuesto tampoco de lo que tienes. Solo de lo que eres. Que esa es la mejor forma para que no te autoengañes y no te traiciones. Un beso grande. Gracias, 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 gracias por haberme permitido entrar en tu corazón con este regalo. Gracias por estar ahí. Y nos seguimos acompañando. Te invito a que me acompañes, no que me sigas. No me gusta. Dije no. Evito decir la palabra seguidor. Me es una palabra poco grata. Siento que el gran problema de las redes es que sentimos que hay gente que va adelante de nosotros. En mi caso, te pido que me acompañes en Instagram, en Facebook, en YouTube, a través de Pilar Sordo Oficial. Así nos vamos a poder compartir si nos estamos traicionando o no en este 2023. Un beso gigante. Gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga y que conmemoremos este día de la mujer creyendo profundamente en nuestra intuición y en nuestra sabiduría que además nos conecta maravillosamente bien con la tierra y con la famosa Pachamama. Un beso enorme. Gracias por estar ahí.